Música Yo, dentro de la morirá Y tú, me reconoce ni a ver amar Música Yo, dentro de la morirá Y tú, me reconoce ni a ver amar Y tanto me haces mi papá Pero ahora me llegué Y una vez dije que te amaba Hoy arrepiento Y una vez dije que te amaba No te voy de frente, estaba loca Y una vez dije que te amaba Y unir la vida daba Y una vez dije que te amaba No vuelvo a hacer El terror es un salario Música Música Y yo, me reconoce ni a ver 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 Si una vez dije que te amaba y que cumplí la vida daba Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Este error es justo de ayer Si una vez dije que te amaba y que cumplí la vida daba Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Este error es justo de ayer